¿Cuáles tienen permiso y cuáles no tienen permiso? Entiendo que la Dirección de Desarrollo Urbano, a través del departamento respectivo, está llevando a cabo notificaciones a todos los fraccionamientos con el propósito de que tengan su documentación en regla. El hecho de que se haya creado un fraccionamiento y que el fraccionador lo haya cerrado sin el permiso de la autoridad no implica que el fraccionamiento sea privado o sea cerrado. ¿Por qué? Porque la propia Ley de Desarrollo Urbano no contempla los fraccionamientos privados o los fraccionamientos cerrados. Únicamente la Ley de Desarrollo Urbano habla de fraccionamientos así nada más, de tal suerte que, bueno, esto es una situación que la autoridad está revisando, estamos llevando a cabo las revisiones y en su caso si no se tienen los permisos, pues procedemos a quitar las reglas. Entonces la autoridad estaba en su derecho de quitar las reglas. Definitivamente si no tienen el permiso de la autoridad competente, que es en este caso la Dirección de Desarrollo Urbano, estamos en todas las atribuciones para quitarlas. Sin embargo, esto no quiere decir que estemos llevando a cabo esta actuación de una manera arbitraria o al margen de la ley, por el contrario, lo que nosotros invitamos a la ciudadanía es de que si no tienen sus permisos en regla, se acerquen aquí a la Dirección de Desarrollo Urbano, la Dirección de Desarrollo Urbano.